El hurto de polo a tierra y de tapas de contador se han incrementado en Ocaña. En varias oportunidades, la comunidad ya ha denunciado esta situación, que se presentan en varios sectores de la ciudad. En esta ocasión, en Cámara de Seguridad, en la Carrera 11 del centro de Ocaña, quedó captado un hombre que intenta robarse el polo a tierra de un parqueadero. Venimos azotados por alguien que nos está robando en todas las tapas el polo a tierra. Ya nosotros tenemos varios locales que les han quitado el polo a tierra. En el caso de nosotros, no alcanzaron a sacar la varilla, pero también hay otros vecinos que están siendo hurtados por estas cosas. Pero nosotros hacemos el llamado más que todo, es a las personas que compran eso. Hombre, ¿cómo es posible que personas compren eso? Y ahí es donde están todas las cosas. Si las personas de chatarra no compraran eso, ellos ¿para qué se robaban eso? En varias ocasiones, comerciantes de la zona se han visto afectados por este tipo de inseguridad. Ya venimos y todos los vecinos de acá se están quejando. Ahí tenemos unos videos donde vemos a la persona robándose eso. Ya a nosotros, en tres locales de acá, nos han quitado el polo a tierra eso. Esta situación se ha presentado en varios barrios de la ciudad, donde viviendas han quedado sin el polo a tierra.